¿Qué significa el sacramentalismo? Son sacramentos, evidentemente. Hijo mío, por favor, cásate por la iglesia. Aunque el año que viene te descases, ya lo arreglaré. No des la campanada. Sacramentalismo. No nos preocupamos de que el niño tenga ranas o tenga canciones en el corazón, eso no nos preocupa. Que crean en Dios o no crean, pero que practique los sacramentos. Hay que eliminarlos de una vez. Esto es una pura profanación. Esto es diabólico, el sacramentalismo. El sacramento por el sacramento. No solo en cuanto a cuando no se practican los sacramentos. Y nosotros mismos. ¿Y tú por qué vas a misa? Por cumplir con la iglesia, toma, sacramentalismo. ¿Y tú por qué bautizas? Hombre, faltaba más que no bautizar, sacramentalismo. ¿Y por qué te casas por la iglesia? Hombre, quiere usted que me amontone, sacramentalismo. O sea, te casas por la iglesia para no amontonarte. Fíjate que sacramentalismo es el sacramento más hermoso. Es curioso, ¿verdad? Hay un, ahora vendrá la segunda parte, un abuso del sacramento que lleva siempre a lo diabólico. Hay muchos cristianos que de cristianos tienen las prácticas sacramentales. ¿Qué clase de fe y de alegría y de celebración y de profecía y de fiesta hay en el corazón de los cristianos? Van a misa y la misa que han oído el domingo les autoriza a hacer el gamberro toda la semana. Siguen hablando mal, murmurando de la vecina, cisando al compañero, hablando mal del gobierno y tirándolo para abajo si pueden. Y van a misa los domingos y comulgan. Esto es una barbaridad, esto es la profanación, esto es diabólico, el sacramentalismo. Segundo, el consumismo sacramental. Ya lo he dicho al principio y lo repito. Consumismo sacramental no es solamente el sacramentalismo. Las tres palabras están muy cercanas porque es una misma realidad, es una actitud humana lo que estoy describiendo. Por tanto, las tres cosas están muy cerca y cada una dice las otras dos. El sacramentalismo que es el, pues esto, sacramentalismo, recibimos sacramentos por los sacramentos. No sé si he de insistir un poco más, lo que pasa es que lo tengo tan claro que no sé si me repito. Digo que a ratos se tiene la impresión de que los cristianos lo que entienden que les hace cristianos es el recibir sacramentos. ¿Qué es lo que hace que seas cristiano? Pues que vas a misa los domingos, que bautizas a tus hijos, que te casas por la iglesia y que recibes y llamas al cura en el momento de morirte, no mucho antes, pero en el momento de morirte. ¿Qué más tenemos de cristiano? ¿Por qué? No tengo para qué decir que todo esto no es ser cristiano, ¿ven ustedes? Se pueden recibir sacramentos sin ser cristianos. No, no es verdad. No se pueden recibir sacramentos sin ser cristianos. Es dogma de fe de la iglesia medieval. Los sacramentos solamente existen en la iglesia. Lo cual está perfectamente... No quiere decir que los japoneses no tengan sacramento, no, no. Nuestros sacramentos solo existen en la iglesia. Es decir, solo pueden ser recibidos por cristianos. Esto es maravilloso. No significa que excomulgamos a los árabes, no, no, no. Significa que los cristianos, que no son cristianos, no reciben sacramentos. El cristiano que no tiene en el corazón un nido de pajaritos que le canta toda la vida, no puede recibir sacramentos. Esto está diciendo. Los sacramentos solo existen en la iglesia. Solo los cristianos pueden recibir sacramentos. Por tanto, si recibimos sacramentos y no somos cristianos, no recibimos sacramentos. ¿Y qué es ser cristianos? Bueno, la pregunta está fea decirla, ¿no? No lo preguntan ustedes porque esto denuncia. Que un cristiano pregunte. Entonces, ¿qué es ser cristiano? No, es que no lo eres. El otro día cité a Santiago. La religión verdadera y auténtica, religio, munda, et inmaculata, ¿qué es? La religión cristiana, ¿qué es? Visitar e pupir los serviduas. Hacer el bien a quien no te puede pagar. Et inmaculatum se custodiere a voxéculo. Y cosa que toques, que no la ensucies. Ya hay cristiano que donde toca, fringa, todo. Sí, toca a un amigo, lo ha fastidiado. Toca a un trozo de teología, lo ha hundido. Toca a la iglesia y escandaliza. Pues ser cristiano es cosa que tocas, que la llenas de luz. Ven la fiesta como nace otra vez. Tú tocas un pino, se hace transparente. Tú tocas a un amigo y lo haces feliz. Tú tocas a una generación y detrás de ti cuando pasa la gente se da la mano y canta. Eso es un cristiano. Cristo lo había dicho más fácil, como Cristo tiene más facilidad de palabra que Santiago. Lo dijo más fácil. En esto conocerán que sois míos, en que recibáis sacramentos. Sí, el texto no existe. No existe el texto. En esto conocerán que sois míos, si os amáis unos a otros. Eso es el cristiano. Luego, el cristiano que hace de toda la materia una canción de amor, el himno del universo de Telar. El cristiano que hace de toda la materia un himno de amor, y evidentemente de la vida humana, este es cristiano. Este, ahora puede recibir sacramentos. Si no tienes el himno del amor en eclosión en tu alma, no puedes recibir sacramentos. O sea, no es que el cristiano, sea como sea, recibe sacramentos. No, no. El cristiano, porque es cristiano, puede recibir sacramentos. Bien. Por tanto, el sacramentalismo, digo que, ya lo dejo, sacramentalismo, parece que hay una adoración del sacramento. Ser cristiano es recibir sacramentos. Y no ser cristiano es no recibir sacramentos. Eso debe olvidarse. Los cristianos de la primera hora no recibían sacramentos. María Santísima, que es la madre de la iglesia, y la hija primera de la iglesia, no recibió sacramentos. Cristo no se entretuvo bautizándola a María Santísima. No la bautizó. Faltaba más. Y si no estuvo el jueves santo en la institución, a lo mejor no comulgó jamás. Y así sucesivamente. Los sacramentos son una producción del cristiano. El que es cristiano recibe sacramentos para ser más cristiano. Del sacramentalismo pasamos, pues, al consumismo. Hay una consumición de sacramentos, igual que hacemos con las materias de hoy en día. Es decir, es un aspecto del capitalismo. El capitalismo lleva al consumismo. Y el capitalismo de la iglesia lleva al consumismo. ¿Cuál es el capitalismo de la iglesia? Pues la iglesia está llena de capitalistas. Bueno, pero no lo digan a los de izquierda, porque luego abusan de la cosa. El capitalismo de la iglesia es no del capital. No, no, no digo que la iglesia esté llena de millonarios, no. Llena de capitalistas. Llena de gente que sabe que porque es cristiana, lo sabe y lo tiene todo capitalista. A mí que me van a enseñar si yo aprendí el catecismo de memoria. Esto es un capitalista. Ya lo tiene todo. A mí que me vengan con sermones de última hora, porque la iglesia es siempre la misma desde Cristo hasta hoy. No tienen que tocar nada. Lo mejor sería quedarnos en el Vaticano o Trento. Capitalistas de Trento. Lo hemos dicho muchas veces este año. Aquel cristiano que dice que es cristiano porque posee a Dios, está diciendo que no es cristiano. El cristiano es el que busca a Dios, el que nunca le tiene del todo, el que nunca se contenta con el Dios que tiene. La materia que nos lanza siempre cada vez más arriba a un peldaño. El consumismo es un efecto de este capitalismo. La gente que sabe que es cristiana, es cristiana en paz, goza el gran bocado del cristianismo de hace dos mil años y practica sacramentos. Y aquí el sacramentalismo ha pasado a consumismo. Somos consumidores de sacramentos. Por nada dejaríamos de comulgar en Pascua, Florida. Por nada dejaríamos la misa de los domingos. Pero comulgando y diciendo la misa de los domingos, nos dedicamos a despellejar al vecino sin ningún escrúpulo. Nos dedicamos a oprimir al débil, si somos opresores. O si somos débiles, nos dedicamos a cobrar la jornada sin dar golpe, que es bien igual el mal. Porque tampoco hay que invertir las cosas. Está claro que el rico que no paga es un bárbaro y no es cristiano aunque comulgue. Pero también es muy claro que el obrero que no trabaja y cobra, aunque comulgue, tampoco es cristiano. Tampoco lo es en la responsabilidad humana y peca igual el rico que oprime que el pobre que no da golpe y hace imposible la economía del país. Evidentemente. Por eso la materia o canta o no canta. Consumir sacramentos desde un capitalismo es siempre nefasto. Es diabólico. Está en lo diabólico. Somos consumistas de sacramentos. Tercer punto, el automatismo. De eso es responsable el concilio de Trento. No voy a citar la sesión 25 porque sería demasiado gordo. Trento dijo que los sacramentos... Hablaba contra Lutero. Y hablaba bien. Lo que pasa es que el tiempo luego ya ha devaluado la proposición. Los sacramentos actúan et sopere operato. Los especialistas en latín que se horroricen porque esto... Si Cicerón volviera diría esto no es latín ni esto es... Esto es sajón y del malo. Et sopere operato. Esto es definición de Trento. ¿Qué significa? Que los sacramentos obran con tal que pongas lo que has de poner. Es sopere operato. Es decir, son automáticos los sacramentos. El automatismo. Son máquinas tragaperras. Pones el dinero y aprietas un botón y sale un bautizado. Sí. No, no. Cuidado que esto es lo peor de las tres cosas. Es lo más diabólico y lo más actual. He hablado del bautismo, por ejemplo, y la Eucaristía. En el programa estaban los dos ejemplos. Como ejemplo de degradación, de diabolicidad del sacramento. La gente hoy va y... Como sea, han de bautizar a su hijo porque está todavía feo. En ciertos lugares está feo no bautizar. Entonces se arreglan como sea, como hoy en día exigen un cierto control y que el papá y la mamá sean cristianos y tal. Entonces se buscan un cura de estraperlo y fácil de manipular. No me voltearía usted al niño. Y el cura mejor se presta y bautiza. Y la gente se va contenta. Eso se llama automatismo. O sea, con que tú logres que un cura le tire agua sobre la cabeza de tu hijo y diga una fórmula, el niño sale bautizado. Estamos locos. Eso no es verdad de ninguna forma. No, no crean que es moderno predicar esto, ¿eh? Esto es la esencia del sacramento. Así como aquel que es materialista y se pierde en la materia nunca sabrá lo que es un símbolo ni un sacramento ni lo puede recibir, el materialista no puede recibir sacramentos, así también el materialista del sacramento, que es el automatismo o el autómata, tampoco. Como también está pasando con la gente de hoy. Los niños hoy tienen la manía de no casarse por la iglesia, muy bien. Pero siempre hay un papa o una mamá que dice, oye, hay que, debemos de arreglarnos para que se casen por la iglesia, no sea que la gente, fíjate qué campanada en el pueblo, que se casen. Y sea como sea, los empujan y se casan por la iglesia. No, no se casan por la iglesia. Esto no es automático. Es opero operato, es verdad lo de Trento, pero Trento también puso en sordina otra expresión, ex opero operantis. Tú me puedes tirar el Mediterráneo sobre la cabeza, y si yo aquí dentro no quiero ser bautizado, no quedo bautizado ni con todo el Mediterráneo. No. Eso, pero, pero antes, depende de, no que yo esté para bautizar, no hace falta un niño, un cura y agua y una fórmula. Hay otra cosa muy fundamental por encima de todo esto, por debajo, sosteniendo todo esto. Y se llama la fe del bautizado, si es mayor de edad, o de los padrinos, si es menor de edad. Esto es fundamental. No es automático. Toda aquella gente que bautiza por bautizar, es un consumista del bautismo, es un autómata en el bautismo, y el sacramento es diabólico. No funciona. Es decir, que todos aquellos niños que están bautizados, destraperlo, sin la fe de alguien, no están bautizados. No están bautizados. Es como sabíamos por el sacramento de la confesión, en que Trento insistió tanto. Tú vas a confesarte. Ala, tú, tu madre, como hacían nuestras madres en otros tiempos, niño, que es sábado y te tienes que confesar. Bueno, ibas a confesarte, y como, pues, hacías alguna pillada gorda y no la querías confesar, te ibas al cura, y de los tres pecados que tenías, le contabas dos. Y el otro, como te avergonzaba, pues no se lo contabas. Y un día descubriste una gran verdad. Aquel que va a confesarse con dos pecados mortales, ¿se entiende? No, con tres pecados mortales. Y confiesa a Dios, y confiesa a dos, ¿qué es lo que le pasa? Que sale con cuatro. Los tres que tenía, y el sacrilegio que ha cometido. Claro, no, es que es así. No, no se rían. Estoy citando cosas viejas, pero son reales. Es que es verdad. Es verdad. Si tú abusas de un sacramento, donde se ve, es en el de la confesión, porque es numérico. Si tú vas con tres pecados mortales y confiesas dos, no te perdonan ninguno, ¿verdad? O sea, que tienes tres. Pero si además has profanado un sacramento, que también es pecado mortal, sales con cuatro. Sales con cuatro. Es decir, que si tú vas a bautizar un niño o a casarte por la iglesia sin convicción por dentro, no solamente no te casas por la iglesia, sino que el diábolo ha entrado dentro de ti y sales con un pecado mortal. Has profanado un sacramento. Estas cosas son muy duras de decir y además las digo un poco marginalmente. Bueno, no son tan fáciles, pero por lo menos iluminan las cosas. Hombre, esto es importante. Entonces, es mejor no bautizar que bautizar mal. Hombre, es que lo estás dudando. En cambio, hoy decimos, mira, bautizar como sea. No bautizar como sea, no porque sale un diábolo, ¿sí? Pero cuidado con el automatismo. No es automático el sacramento. Te pueden tirar el agua en la cabeza. Puede haber el papa que te bautice con la fórmula perfectamente dicha y con el agua en la cabeza. Si tú no quieres o no hay disposición, no quedas bautizado. No, no. ¿Por qué? Porque hay un automatismo en tu mente que no funciona en el sacramento. El sacramento no es automático. No basta apretar y sale el bautismo. No basta ir a la iglesia y decir así, claramente, ¿quieres a esta por esposa? Sí. Dices que sí, pero dentro estás pensando, si el año que viene no funciona, me separo, ¿eh? Entonces, ya es diabólico. Ya no hay sacramento. Bueno, entonces, síntesis terminal. Cuando el sacramento funciona, toda la materia se pone de fiesta y todo el tiempo se pone de fiesta. Es decir, espacio y tiempo, que es la dimensión de la materia, se pone de pie. El sacramento pone de pie el espacio y el tiempo, la materia. Con lo cual, el tiempo se hace presente, rememora, se pone en fiesta, celebra, y el tiempo futuro también se hace presente. Por lo tanto, condensamos otra vez. En el momento del sacramento, condensamos el pasado y el futuro, lo llevamos al presente, y el presente estalla en una fiesta. Da sentido al pasado y anticipa el futuro. Este es un sacramento. Esto es simbólico. Toda la materia se pone de fiesta. Se viste de domingo. Endomingarse es una perfecta palabra castellana que las otras lenguas no tienen, o que pocas lenguas tienen. Y para decir esta realidad, hay que ponerse de domingo. La vida, la materia, las cosas están en domingo perenne. El hombre es el que a veces desdominga las cosas. Hay que endomingarse y celebrar la presencia del pasado y la presencia del futuro en una eclosión de fiesta. Esto se llama sacramento. Cada vez que bautizas, comulgas, te confiesas, te mueres con los sacramentos, sucede esto. Segundo, y al revés, y si tú recibes sacramentos de forma que los recibes por el sacramento, sin más, sacramentalismo. Segundo, o los recibes por tener sacramentos, por acumular gracia con su mismo del sacramento. O los recibes sin poner de tu parte nada, apretando el botón y el agua ya, mi niño está bautizado, la cosa es bautizarle, la cosa es darle la primera comunión, la cosa es que se casen por la iglesia y no den escándalo. Entonces, está en automatismo, estas tres realidades fabrican lo contrario del sacramento, que es lo diabólico. Y sucede lo diabólico.